¿Cómo están, cracks? Soy Leslie y te presento las 11 noticias que van de inicio. Estos son los titulares de este viernes. Están listos los cuartos de final de la Copa del Rey. Real Madrid contra Real Sociedad, Athletic de Vivao contra Barcelona, Granada contra Valencia y Mirandés contra Villarreal. Es oficial, Francisco Trincao es nuevo jugador del Barcelona que pagará 31 millones al Braga por el portugués de 20 años. Trincao firma hasta 2025 y tendrá una cláusula de 500 millones. Se unirá a los culés a partir del 1 de julio. El Atlético de Madrid anunció el regreso de Yannick Carrasco, quien deja China para jugar cedido hasta final de temporada. The Times en Inglaterra publica que el Tottenham buscará cerrar hoy el fichaje de Gareth Bale. Zidane descartó esta posibilidad en rueda de prensa. Mateus Fernández del Palmeiras confirmó que fichará por el Barcelona, pero irá cedido al Valladolid, según su perfil de Instagram. El Arsenal anunció la llegada de Cedric Suárez, quien jugará a préstamo lo que resta de la temporada. Llega del Southampton. En su portada, L'Equipe publica que Edinson Cavani se queda en el Paris Saint-Germain y no saldrá ni al Atlético de Madrid ni a ningún otro equipo. Emre Can ya está en Alemania para cerrar su fichaje con el Borussia Dortmund. Se habla de que estará cedido con compra obligatoria por 30 millones de euros. Kevin Prince-Boateng dejaría a la Fiorentina para jugar en el Besiktas de Turquía hasta el final de temporada. Marca publica que no habrá sorpresas con Mariano y Brahim Díaz, quienes se quedarán en el Madrid hasta el final de la temporada. También es difícil que haya más movimientos en el primer equipo del Manchester United. No creo que hagamos más negocios, no quiero que las especulaciones crezcan más. Espero que no pase nada, pero eso no significa que no pueda suceder algo, declaró Ole Gunnar Solskjaer. Esto en titulares, si te gusta estar bien informado, suscríbete a Cracks. Yo soy Lesslie y nos vemos en el próximo video.